Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muchas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Minecraft vs. la vida! Antes que nada, quiero una meta de... ¡Uy, me la voy a jugar! 700 likes para más vídeos de Minecraft vs. la vida que os ha encantado el anterior, así que de verdad muchísimas gracias. Recordad que un like se agradece, una suscripción se agradece, suscríbete ahora mismo si no lo estás, por lo que sea, por cualquier motivito de la vida, pues te suscribes y ya está, y dejas ahí el botón de suscripción y activas la campanita para así no perderte ningún, ningún vídeo prometido. O sea, tú activas la campanita y no te pierdes ningún vídeo. Tienes mi canal, o sea, tienes mi canal, tienes el canal de Foxy en este caso en la descripción, así que pásate por ahí y suscríbete también y dale muchísimo amor. Y hoy, amigos, y hoy, amigos, nos vamos a la dimensión, como bien acabo de decir, de Foxy, porque vamos a ver cómo era Foxy de pequeñito, ¿vale? Foxy de jovenzuelo y luego ya Foxy en plan adulto, soy Foxy, y luego cuando ya es viejito, viejito, viejito. Así que, bueno, voy a cruzar este portal, no sin antes deciros que esta flor roja, chicos, es para vosotras, para vosotros y para vosotras también. Bueno, el caso, me voy a la dimensión de Foxy ahora mismo en 3, 2, 1. ¡Rapu! ¡Ah, mira, está ahí! ¡Hola, qué bonito! ¿Hola? ¿Foxy? ¿Hola? Hola Foxy ¿Sabes quién soy? No, ¿quién eres? Ah, claro, no me conoces. Soy Z, el youtuber que usa mucho a los animatrónicos. ¿Qué es un animatrónico? Eh, los animat... Claro, es que ¿cuántos años tienes? Eh, cero. ¿Tienes cero? Claro, es que entonces no sabes nada. Eres un tontito todavía, ¿vale? No sé ni hablar. ¿No sabes hablar tampoco? No, mira. ¡Hala! Bueno, pues quiero decirte que tú, Foxy, me vas a dar muchas visitas en el futuro. Porque, claro, yo voy a hacer vídeos contigo cuando seas más grande y tendremos muchas visitas en YouTube. Ah, vale. Tampoco me aguantes tu vida, ¿eh? Ah, pero yo qué... Pues nada. ¿Qué... no tienes nada para mí? Eh, no sé. ¿Qué has hecho? Sí, no tienes nada, absolutamente nada. ¿Y has nacido aquí? ¿Aquí has nacido? Eh, sí. Ah, vale. Soy de la Tierra. Ah, ¿no haces de la Tierra? Eh, eso. Pero... Una garra ninja. ¿Y para qué quiero esto? Oye, 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 para, 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 para. No sé si quieres, toma el Shuriken, para que veas, porque vas a ser un ninja Wario. Pero no, pero no has dicho que no sabías nada, que tienes cero años. Eh, ni ya un año. Oye, yo mejor me voy, porque se te pira un montón. Vuelvo dentro de 15 o 20 años, ¿vale? Y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Vale. Vale, chicos. Esto, esto no es normal, o sea, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, o sea... Pero si es un niño. Si es un bebé. Es un bebé. Pero ahora volveremos allí, porque ahora habrán pasado 15 años, 20 años. Así que vamos a intentar hablar con él, a ver si se acuerda de nosotros. Y vamos a intentar devolverle esto que nos ha dado, que no nos sirve para absolutamente nada. Así que... Uf, estoy listo. 3, 2, 1. ¡Ja, ja! Vamos a ver dónde lo encuentro yo ahora. Eh... ¡Foxy! 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 ¡Qué bien! ¡Foxy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¿Quién eres tú? ¡Has crecido un montón! Sí, ¿quién eres tú? Soy Zeta, el... Zeta Gamer, el de los vídeos. El que te usa con los vídeos. Ah, vale. Vale, ok. Al que le has dado esto. Escúchame. No, ven, ven, Foxy. Me diste esto y no sé para qué. Cuando vine aquí, eras pequeñito y me diste eso. Ah, vale. Pero, tío, no pases de mí. ¿Pero por qué? Porque me han cogido en una pizzería para trabajar. ¡Ah! ¡Claro! En la pizzería de Final Star Freddy's. No, Final Star Balloon Boys. ¡Ya! No, pero no lo entenderás. O sea, la pizzería realmente es de Balloon Boy, pero se la veña Freddy. Ah, vaya. ¿Cómo que vaya? ¿Pero quién es Freddy? Pues el otro animatrónico. De momento he entrado a trabajar yo y solo hay una chica muy rara. Que encima se llama chica. Que menudo nombre, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¿No conoces a chica? O sea, ¿sí conoces a chica? ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, la habí visto por el trabajo. Esto baja, ¿eh? La vi limpiando el baño y hablaba con un acento muy raro, no sé. Bueno, oye. Entonces no tienes nada para mí. No te acuerdas de mí ni nada. A ver, tenía cero años, pero si quieres que te dé algo... Claro, dame, dame... Un tirachinas. ¿Pum, pum, 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 pum? Para tirar chinas. Pum, 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 pum. Por nada, me voy, Foxy. Pum, 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 venga, chao. Pum, 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 pum. Madre mía. ¿Pero qué le pasa a Foxy? Cada día está más raro. No lo entiendo. Y me ha dado esto. ¿Para qué quiero yo eso? Un tirachinas. ¿Para qué? A ver, a tomar posa con tirachinas. Yo no quiero eso. Ya sé, le voy a llevar una rosa. Y así, como aquí no pasa el tiempo, siguen las cosas por aquí. Le daré una rosa y a ver si se acuerda de mí. No tiene que acordarse por una rosa, ¿no? Pero igual se acuerda de mí. Así que ahora habrán pasado, pues, no sé, 30 años, 20 años más. Es que no lo sé. Así que imagino que tendrá, pues, unos 40 y algo. Será, será un nombre, será un nombre atractivo. Bueno, un nombre, no es un animal atractivo. Así que... Vale, lo estoy viendo a lo lejos. Se tiene que acordar de mí, sí o sí. Vale. ¡Foxy! Hola. ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí. Eres el tío ese que conocí el primer día que empecé a trabajar en la pizzería. Ah, es verdad. ¿Cómo te fue? Eh, bueno. No me fue muy bien. Mira, estoy súper destrozado. Ya, ya lo veo, ya. Pero, ¿y eso por qué? Porque el jefe nos maltrataba a todos. Pero bueno, al final... ¿Freddy? Freddy se rebeló contra él. Y ahora es el dueño de la pizzería, Freddy. Te lo dije, ¿ves? Te dije que era la pizzería de Fine Hats Freddy. Si no me creíste. Me lo dijiste, me lo dijiste. Oye, ¿te acuerdas que me diste un tirachinas? Sí. Pues mira, hoy te doy esto. ¡Wow! Una flor. Porque quiero darte las gracias, Foxy, por todo, por todas las visitas que he logrado contigo y porque la gente te quiere un montón en mi canal. ¡Oh! Mucho caos. Entonces, pues bueno, he venido a visitarte y... ¿Qué canal? ¿Qué pasa? ¿De qué hablas? De los vídeos de cuando grabamos. ¿Me estás sacando un vídeo sin mi permiso? No, pero si estamos en actual... ¿Estás grabando ahora mismo? Pero estamos en actualidad. ¿Tienes dado permiso para grabar, eh? No, pero escúchame, que me has dado... ¡Tarao, eh! Que no, que no, que no, que la actualidad... ¡Tarao! Escúchame, Foxy. ¡Tarao, que no, que la actualidad para grabar! Que la actualidad hacemos vídeos. ¡Soy Zeta! Bueno, no sé yo, eh. Me voy a fiar, pero no sé. Oye, pues fíjate de mí, que yo soy tu fiel amigo. Oye, por cierto, ¿y qué tal con Chica? Pues ahí sigue a lo suyo, ya sabes cómo es, Chica. Sí, claro que lo sé, porque yo... Me acostumbré a verla por ahí, por el trabajo, porque claro... Al final la acostumbra, ¿sabes? Sí, claro, obviamente. Pues no tienes nada para mí esta vez, Foxy. ¿Qué me puedes ofrecer así que digas tú? Pues mira, te ofrezco esto porque eres el mejor del mundo, Zeta. Siempre tengo algo para ti, amigo. Vale, me alegro, me alegro. Dame, 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 gudita, dame, gudita. Pero si eso ya lo tengo. Eso es mágico y espectacular. Algún día comprenderás su funcionamiento. Vale. Si no te gusta, pues toma una lámpara del Ikea. Ah, me gusta más. Vale, gracias. Ya volveré por aquí, ¿vale? Cuando seas un poquito más mayor. Abrazos. Vale, chicos, tenemos que analizar esto porque no tiene mucho sentido. Me ha dado una lámpara del Ikea. A ver. Uy, esto no es una lámpara del Ikea. Pero esto... Sí. ¿Para qué me habrá dado esto? Esto de aquí y esto de aquí. Esto de aquí... Si no tiene nada que ver... No lo entiendo, ¿verdad? Foxy está muy raro, no se acuerda de mí. Eso es muy extraño. Si en la actualidad grabamos juntos y todo. No entiendo nada. Pero... Pero bueno. La verdad es que... No está mal. Tengo una lámpara nueva. Ah, está bien. Dicho esto... Tengo que ir a visitar a Foxy. Y supongo que ya será mayor, pero... Y si le llevo algo, espera. Tengo que llevarle algo. Se lo merece. ¿Qué le puedo...? Ya sé lo que le voy a llevar. Esto. Un trozo de esto. Ahí está. Perfecto. Le llevaré esto y... Y diré... Foxy, amigo mío, ¿te acuerdas de mí? Y entonces le doy esto y me dirá... ¿Qué caca es esta? Y entonces le diré... Nada, es un poco de arena y... Y dirá... Oh, Dios... Vale. Bueno, chicos, voy a cruzar, ¿vale? ¡Ja! Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale. ¿Dónde está? Foxy... ¿Foxy? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Foxy? 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuánto tiempo he...? ¿Pero qué te ha pasado? Mírate cómo estás. Es... Es el precio de la vida. ¿Pero qué precio de la vida, Foxy? Pero... La vida para mí. ¿Pero cuántos años han pasado? Muchos, loco. Muchos. Pero... Pero no te puedes ir así. Tengo algo para ti. ¿Qué tienes para mí? Mira. Eh... He cogido esto. No sé si te gustará. Has tenido... 60 años para buscar un regalo. Ya, pero... Ya me traes un cacho de arena. Pero nunca he sido muy bueno para encontrar regalos, Foxy. Amigo, mi vida termina aquí. No, no termina. ¿Qué ha pasado con la pizzería? ¿Qué ha pasado con todo eso? Pasaron muchas cosas. Ballon Boy. Pero... Tuvo un hijo. No te quedes ahí. Se reveló porque tratábamos a su padre como un parguelitas. Pero es que lo era. Era un parguelitas. O sea, en mi actualidad todavía es un parguelitas. Ya, pero en la nuestra su hijo se reveló y nos ha dejado a todos destrozados. Ah, pero puedo hacer algo para cambiar el futuro, entonces. Solo una persona puede cambiar el futuro. ¿Quién? Solo un animatrónico tiene tanto poder, pero no lo sabe. ¿Qué animatrónico? El animatrónico que tiene todo ese poder se llama... ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, rápido. Foxy, ¿cómo se llama? ¡Foxy! Pero... Foxy, no te quedes ahí de pie, Foxy. Se ha muerto... Foxy... Se ha muerto Foxy. No. Tengo que volver a la actualidad. Tengo que cambiar esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que cambiar esto, chicos. Vale. Tendré que ir a la pizzería. Le dejo esto por aquí porque me voy a la pizzería a cambiar esto. Esto no puede ser Ballon Boy. El padre de Ballon Boy no entiendo nada. Así que, de verdad, muchísimas gracias por ver este vídeo. Y intentaré ir a la pizzería y que allí, pues, me digan algo o no sé. Ya veré. Ya improvisaré. ¿Qué es aquello? Ah, vale. No es nada. Vale. Ya improvisaré, chicos. Así que ya sabéis que un like se agradece y una suscripción... ¿Qué es esto? ¿Por qué veo algo mover si no veo nada a la vez? ¿Eh? Vale. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Por qué no te veía? ¿Te has enterado que la plama no hay foci? Sí, vengo ahora de la dimensión. Y hay que ir rápido a la pizzería. Estaba despidiendo ya. ¿Que se ha matado foci y yo? Que sí, pero que ha sido por culpa de... O sea, se ha matado porque yo era mayor. Pero hay que ir a la pizzería y echar a Ballon Boy de allí. Pero si hace un parguerita, ese no hace nada. No, pero el padre. El padre, por lo visto. ¿El padre qué dice? Ese está más muerto que mi esperanza de tener un novio. No, pero escúchame. Vengo del futuro. Han pasado muchos años allí. Foxy era mayor. Se ha muerto. Espera. ¿Cómo sabes que se ha muerto si estamos en la actualidad? ¿Por qué el padre ya se murió? ¿Ya lo mató el Freddy? No, pero digo, ¿cómo sabes que se ha muerto? Ah, el foci. Ah, porque yo soy la animatrónica esa que te he dicho. Que puede con todo. Yo soy el futuro. Pero es que me da mucho paro. Prefiero dejarme fiesta. Bueno, pero el caso es que hay que ir a la pizzería y cambiar el destino. Cambiar la vida. ¿Entiendes? Pues vale, venga. Nada, nada. Pero tengo tu ayuda si me prometo a ser mi novio. Eh...